Cantar de la tierra mío, que echa flore al Jesús de la agonía y en la fe de mis mayores. Cantar de la tierra mío, que echa flore al Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantador. No puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que estuvo en la mano. Oh, no eres tú mi cantador. No puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mano. Oh, no eres tú mi cantador. No puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que estuvo en la mano. Oh, no eres tú mi cantador. Oh, no eres tú mi cantador. Gracias por ver el video.